¿Cómo se está riendo? ¿Cómo se está riendo? ¿Y dónde quedaron los juguetes? ¿Vanieron a los juguetes? Mira, Chango, yo no sé qué vas a hacer. Yo quiero justicia. Quiero mi dinero ya. Quiero mi dinero ya. Ese p*** payaso que contraté viene de un centro de habitación. Quiero mi dinero ya. Yo no sé por qué la señora me está mandando llamadas. Si mi show es de calidad. Yo he trabajado en circos, teatros, hasta en el tianguis he trabajado. Y la gente nunca me ha pegado de grito. No le voy a devolver nada a esa señora. Ser un payaso simpático, cuéntame un show. A huevo, a huevo. Qué chingón está mi p*** público. Así, el p*** público este está bien chingón. El día de hoy... ¡Déjame acelerar, loco! ¡Voy grabando, mijo! El día de hoy... ¡Hombre, p*** público, guango! Miren, el día de hoy, plebes, traemos un p*** caso así. Bien chingón, la verdad. ¡Orden en la sala! El día de hoy... Viene este lindo y hermoso payasito, simpaticón. Que ahorita, pues no sé qué chingado está este p*** pedo, pero... A ver, ¿quién es el demandante? Yo. ¿Usted es el demandante? A ver, ¿cómo se llama, mija? Carmiña. Carmiña. ¡No te coches, hombre! ¡Hombre, pues si no te tienes que escuchar tú, loco! Pues si no te estoy hablando a ti. ¡Ande, hijo de su chingada madre! Espérase, mija. ¿Cómo te llamas? Carmiña. ¿Y cuál es... ¿Qué, qué? A ver, ¿cuál es el p*** pedo que traes aquí o qué pedo? Mira, Chango, lo que pasa es que... Este p*** que miras aquí... ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Más orden! ¡Meno, menos, menos acá! No se le puede llamar payaso. No se le puede llamar payaso. Pero si es un lindo payaso. ¿Verdad que es un lindo payasito? ¡Sí! ¡Mírenlo! ¿Cómo que no es payaso? Miren los zapatos. Mírenle. No, ya no lo miren tanto porque se van a guacarear. A ver. Este payaso lacra que miras aquí viene de un centro de rehabilitación. Pero hasta ahorita me voy a enterar algo que viene de un centro de rehabilitación. Porque yo lo contacté por medio de Facebook. Ajá. Para que asistiera a la piñata de mi hijo. Ajá. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya estoy hablando, Pentejo! Ahorita no estén haciendo acá, acá. Sus p*** y stratos acá. Eh, a ver, ¿y luego? No le dejo un trago. Oye, no le dejo. A ver, ¿y luego? Hace para acá. No te voy a morder. Hace para acá. ¡No tengas miedo, loco! No tengas miedo, loco. No sé por qué me está trayendo la ñora hasta aquí. ¿Por qué? No, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver, a ver. ¡Orden aquí! ¡Orden! A ver. ¿Cómo está este pichimedo? Lo contacté por medio de Facebook para que asistiera a la piñata de mi hijo. Ajá. Y me ofreció paquetes muy alusivos porque tenía un perfil muy bonito y muy precioso como los de Instagram y todo eso. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿qué es eso? ¿Que no eres el de la foto o qué chingado? Para nada, para nada. A ver, ¿eras el de la foto o no eras el de la foto? O con poquio filtro, pero sí. ¿Con poquito? A ver, o sea, ¿traías filtro? No, no, no era tú, tú acá. ¿Tampoco no toman fotos con filtro ustedes? No, pero a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y luego. El caso es que me ofreció paquetes y me dijo que él tenía un paquete de 5 mil pesos, que pero que estaba el día de mi suerte y que estaba de promoción. Que era mi día de suerte y que eran en promoción y que me lo dejaba en 1,200. Pues ahí va la pendeja. O sea, a ver, tiempo, de 5 mil pesos te lo bajó, ¿a cuánto? A 1,200. No, hombre, mija. Pues es una ganga, mija. Ahí me vale verga tu ganga. A mí me vale verga. Ey, ey, ey. Espereció ya, espereció ya, espereció ya. Es tan bonita que está, mija, la verdad. A ver, cálmate tú, payasita. A ver, cojo estos gritos. ¿Qué? No, está bien simpático este pinche payaso, mija. Ey, espérate, mija, espérate, 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 mija, espérate, espérate, espérate. ¿Pero, chavo? A ver, no, espérate. Pues es que no vino ahora, no sé, lo estoy esperando. Ey, a ver, ¿y luego? Y pues yo de pendeja caigo en la promoción de 1,200 pesos. Ajá, ay, ¿cómo supiste, baboso? Pero me dijo que para aprovechar esa promoción tenía que liquidarle. Entonces me mandó la cuenta y pues le liquide. A ver. Le liquide la fiesta. Sin verlo, sin conocerlo. Pues nada más le marqué por teléfono y me explicó y todo, pero pues hasta ahí, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, tiempo, tiempo, a ver. ¿Cómo te llamas tú, loco? ¿Qué? Espérame. Yo me llamo el payaso Chipilín. ¿Cómo? Chipilín. Mija, ¿tú contrataste esta madre en 5,000 pesos? Ya que me chipilé, pues. ¿Qué? A ver, ¿y luego qué? ¿Cómo estuvo el rollo? El peo estuvo así. Yo le dije que si quería se valía la promoción de 1,500 a 1,200, tenía que llevarme el dinero, pero de ya, pues. A ver, a ver, a ver, no estoy entendiendo ni madre aquí. ¿Tú lo rentaste por Face? Sí. ¿Te cobraba 5,000 pesos? Sí. Y luego te hizo una promoción de 1,200. Pero me dijo que con la condición de que yo le liquidara el mismo día. Ah, o sea, si tú le dabas, pagabas los 1,200, ya él te, 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 te. Me daba la promoción, me daba la promoción. Cállense los hijos, te estoy destrabándome, te, 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 te metiste en ese pedo con este güey. Sí, pero me dijo, me tienes que traer el dinero ya. Entonces yo fui, le pedí la ubicación, me la mandó por WhatsApp y le dije, ¿dónde estás? Y me dijo, es que soy en una cantina. Y le dije, ¿en qué cantina? Y me dijo, estoy en la... ¿Qué pasó, payaso? Estaba una rana, pero ya no sabía... ¿Una rana? Entonces yo fui. O sea, ¿fuiste a pagarle una cantina donde estaba una rana, mija? Sí, porque me dijo que ahí estaba dando show. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Espérame, ¿cómo? O sea, tú trabajas, tú trabajas en una cantina de una rana. O sea, que también soy comediante para adultos, pues. ¿Cómo? Hago show para adultos. Ah, o sea, y mija, ¿y cuando lo fuiste a darnos, no lo viste o qué? ¿No le viste la pinche facha o qué? Lo miré, pero era de noche y no se veía tan jodido como se mira ahorita. Ah, cabrón. La pobre está bocando un poquito crudo, pero... ¿Cómo? Bocando un poquito crudo, pues, pero... Ya lo habían cambiado. Mija, ¿en qué cabeza la tuya de haber contratado a este pinche payaso, mija? Aparte, ni esa vestimenta... A ver, ¿y luego qué? A ver, ¿y luego qué? A ver, ¿lo contrataste para qué chica? Pues ya llegué a la pinche rana esa que no sé qué verga es. Llegué y le di el dinero. Ajá. Y lo agarró. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate, mija! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, mija! ¿Qué onda, mija? Te respeto porque eres mujer, mija, pero... ¿Qué? ¡Eh! ¡Este pinche payaso está fumando! ¡Eh, loco, no estás fumando aquí, loco! ¡No estás fumando! Oye, mija, ¿en qué pinche momento fuiste a...? Y luego, a ver, ¿para qué chingón lo contrataste? ¿A una fiesta de adultos? Para la fiesta de mi hijo. ¡Oh, no lo vas a contratar! Haces mechetes también chingones. A ver, ¿tú has hecho un para niños? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. A ver, arrímense bolas, chamacos, hijos de la... A ver, a ver. Y luego, ¿qué más? Y luego llegó a la fiesta. ¿Cómo estuvo el pedo? A ver. Pues llega a la fiesta ese día. Empezaba a las cuatro y llegó a las cinco. Y llega pidiéndole comida al taquero. Se sienta como si estuviera en su propia fiesta. ¿Qué pasó, mija? Y ahí se queda media hora sentado. Soy el artista principal, mija. Me tienes que allí darme un buen trato, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces vamos a poner orden a este pinche pedo. Entonces lo contrataste mil doscientos pesos. Y fue a la fiesta, ¿verdad? Sí, fue. Llegó tarde. Llegó tarde y llegó pidiendo comida. Y todavía se para y se pone... ¡Eh, qué es, mijo! ¡Eh, mijo! No mames, a ver, ¿sí será cierto o no? ¡Ay, fue tu pinche madre, güey! Y luego, ¿qué onda? ¡Eh, eh, eh, eh! No estás haciendo show aquí, mico. No estás haciendo show aquí, mico. No seas mamón. No, no seas mamón, güey. Uno te sigue el rato. Es que me viajé, pensé que estaba en mi show. ¡No, cuál es tu pinche show, güey! ¡Eh, güey! Este pinche payaso ya anda bien loco, ¿no? ¡Eh, de una vez cálmate acá! A ver, háblele a la pinche poli acá, porque este pinche payaso se está saliendo acá. ¡Eh, loco! Tengo más respeto para la gente y más respeto para mi audiencia. A ver. Y luego llegó tarde. A mí no me va a importar tu audiencia. A ver, sí, y luego llegó tarde. ¿Y qué? Pues ya después que pidió la comida y que el señor se quiso levantar, fue a los snacks y pidió cevichurros y pidió papas locas y pidió un desmadre de cosas. ¡Puede entre ya hambre! Y después se va al baño. A ver, a ver. ¡Ay, dueña! A ver, a ver, a ver. Llegó tarde y hizo todo eso y no daba show. No, no daba show. ¡Ay, ¿a qué hora te hice el pinche show? ¿Qué chingado, güey? Como hasta las nueve y media. Pero, pero, mira. ¿Qué? Tengo que alistarme primero. Te tuve que obligar a que te de alistarme. Y luego, ¿cómo estuvo el pedo, güey? Cuando me meto al baño yo andaba valiendo verga con un novio que tenía. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué tenías o qué? ¿Por qué tenías o qué? Porque cuando me meto al baño están los dos ahí en el baño, los dos. ¿Y luego qué estaban haciendo? Mariguaneando a los dos como compadres. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Y eso qué? ¿Pues puede tener amigos? Pero era mi novio. ¿Y qué? No era su amigo ni nada. Pero, mija, él me dio a mí. Me dijo, ¿quieres hacer un show más de calidad? Ahí te vas, mija. A ver, ¿qué te dio o qué? Pues, ya te la sabes. O sea, tu novio se la estaba tronando con el payaso. Sí. ¡Ay! ¿Qué hiciste o qué, chingado? Pues, me metí al baño lo saqué y le dije que se fuera a dar el show. ¿Y luego qué pasó? Y cuando se fue a dar el show pues, lo primero que hace es que junta a todas las mamás de la piñata. ¡Ay, mija! Pues, si está bien bueno, mija. ¿Qué pasa aquí, no? Eh, espérate, mijo. Cálmate. ¿Y luego qué? Pero era piñata, va. Era piñata. Era piñata. Era piñata, loco. No seas mamón, güey. ¿Y luego qué? Y ya que se pone a hacer el show de las mamás empieza como a agasajarlas a agarrarle la pintura y de paso a mí y de paso a mí también. ¡No manches, loco! Pues, es que ese es un show que traigo yo, pues. A ver, ¿tú traes ese show? Si los morrillos no jalan y no se quieran arrimar yo pongo la mamá, viejo. Ah, sí. Mija, ¿en qué cabeza fuiste de contratar esta falla para tu pinche fiesta, pues? ¿Eh? Mira, vea, ya te habla yo creo que es tu compañerito de la escuela. A ver, ¿y luego qué más? Y ya que lo saco y que se pone a bailar ahí con las mamás y todo me empieza a tirar el rollo a mí. ¡Ah, sí! Y me empieza a decir que yo soy bien buena, que tengo muy bonita cintura, que soy muy guapa. ¡Tiene la misma bolsete! ¡Ay, mamá! ¡No la hagas de acá! ¡No la hagas de acá! ¡Este pinche payaso! ¡Eh, güey, no estás fumando aquí, mijo! ¡No hacías mamón, güey! ¡Eh, no estás fumando aquí, mijo! ¡Me vas acá, mijo! ¡Me vas a censurar acá el video, loco! ¡Eh! ¡Venga, maestro, se lo regalo! ¡Oye! A ver, no te saques acá, porque... ¡Nueve de lo que yo le dije! ¡Mentira, mierda! ¡Sí, te dejo, loco, ratón! La neta, no. A ver, ¿y luego? Y pues como yo ya andaba valiendo verga con mi noviecito, pues dije, no le miré el mal, pues, pero dije, bueno, voy a ir para que dé el pinche show ya, pues. ¿Y no vino tu novio ahora? No, no vino. Ya, estoy soltera, pues no valiendo verga, te estoy diciendo... ¿Ah, lo cortaste por qué o qué? Pues por este pendejo. ¡Oh! ¡Házame el número, mija, porque trae buen dinero! ¡A ver, a ver, ya! ¡A ver! ¡Ya, va a tomar así ya, chica, su madre, ya! A ver, de una vez, de una vez. ¿Qué es lo que quieres aquí o qué pinche pedo? Yo vengo aquí, me regrese mi dinero ya. ¿Cómo? Mija, te voy a regresar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No te sacas! ¡Conmigo te vas a pegar tres centones de verga! No te estoy diciendo... ¡Eh, no te estoy diciendo gracerías tú tampoco, mija! ¡No me importa lo que tú me digas! ¡Eh, no te estoy diciendo gracerías tampoco! ¡Pose, no! ¿Qué le voy a regresar? ¡Pues ya me agaté el dinero! A ver, señora, ¿me puede dar una opinión, por favor? ¿Podría usted darme la opinión? ¿Usted qué opina, oiga, de esto que está pasando aquí? Pues que le responda al payaso, a la señora. Ah, el payaso le responde a la señora. ¿Pero usted lo hubiera llevado a su piñata? No. ¿No? ¿Por qué o qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué o qué? ¿Por qué esta caña y no? Es que no me ha visto es que no me ha visto orinar la señora. Todavía cuando llegó a la cantina, todavía cuando llegó a la cantina le llegó con un bolsón de juguetes. Y se los di. ¿Dónde están los juguetes? A ver, a ver, a ver, a ver. Le entregaste una bolsa de juguetes a parte de los mil doscientos pesos del día que fuiste a pagarle y luego... ¡Qué suata! ¿Y a ti quién te está hablando? ¡Eh, ya, hombre! ¡Ya, es acá, es acá! Y luego... Le entregué la bolsa de juguetes y nunca llegó con la bolsa de juguetes. ¡Pero ahí te va, amigo! A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. ¡Tiempo, tiempo! ¿Le diste mil doscientos pesos y la bolsa de juguetes? Sí. ¿Y él se suponía que esos juguetes que los tenía que llevar a la fiesta? Sí, a los niños y nunca llegó con esos juguetes. O sea, ¿y los juguetes, güey, que te dieron? ¡Eh, eh! Pon atención. Ahí te va, ahí te va. Lo que pasa es que si ya fuiste me lo entregaste a la rana, entonces saliendo ahí mi compadre puso allá afuera y se lo llevaron. Y los juguetes yo los quise intercambiar por eso, pero me extorsionaron. Y yo que tengo que ver ese no es mi problema. Ese no es mi problema. ¿Qué hiciste? A ver, a ver. ¿Qué hiciste con los juguetes? Cuando salimos de ahí de la oficina mía, de la rana, pues, mi compadre puso a la oficina afuera y ahí yo atiendo a las personas. Entonces, mi compadre se puso a orinar afuera y se lo llevó a la patrulla. Yo quise hacerle el intercambio con los juguetes que me llevó la señorita. Ah, ok. Entonces, pues. ¿Y dónde quedaron los juguetes? Salieron verga los juguetes. Yo quiero mi dinero y quiero los juguetes también. ¿Cómo cuánto viene siendo mi hija más o menos? Eran como cuatro mil pesos de juguetes. ¿Qué es cuatro mil? ¿Y luego qué más? A ver, ¿y luego qué más? ¿Y luego cómo está este pinche pedo? ¿Y qué? Pues ya se puso a bailar ahí con todos los papás incluyendo al pendejo que traía de novio. Se puso a bailar él. Banda y la chingada bailaron y todo. Cuando lo voy viendo salí con un pinche pastel del plebe. Mija, pregúntale qué quería tu novio al último. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Cábrala, cábrala, cábrala. Pero, ¿cómo? La vas a quebrar si quieres te ayudo. Cálmate, cálmate aquí, mija. Aquí me mató yo, mija. No, ¿cómo tuvo este pinche pedo? A ver, y luego tú dijiste en el resumen que durante los días te siguió pidiendo dinero. Ni me quiero acordar de eso. A ver, ¿por qué? A ver, ¿cómo está este pinche pedo? Porque todavía yo de pendeja al siguiente día de que le di los mil doscientos te voy a... Cálmate, mija, cálmate, pero cálmese, mija. ¿Y luego qué? Te voy a pedir más respeto a los papás porque estás bien enojada. Te van a agarrar y te van a poner de colores, vamos a ver. Y luego, a ver, y luego... Todavía que leí los mil doscientos al siguiente día me dijo oye, te tengo otra promoción, me dijo. ¿Cómo? Y luego... Para poder... Me dijo, es que para... Para... Me dijo, te tengo una promoción, me dijo. Si tú me das trescientos pesos ahorita, me dijo, te llevo a las pintacaritas, me dijo. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Te ofreció trescientos... A ver, a ver, ya me hice bola, mija. Dile, dile lo que hiciste. Ey, ey, ey. Mira. A ver. Después de lo que pasó, pues yo me gasté el dinero ya. Yo le ofrecí un paquete de ochocientos a trescientos que era pintacaritas, pues. Ajá. Entonces... Muy bonito, te van a pintar la cara, seguramente. A ver, a ver, a ver, a ver. Te voy a decir una cosa, tú eres la culpable porque tú lo contrataste, ¿no? Sí. A ver, y luego te ofreció un paquete de ochocientos pesos más que te lo dejó en trescientos. De pintacaritas, ¿verdad? Y luego, ¿qué más pasó? Pues ya le dije, me dijo, pero ocupo que me lo deposites porque me urge el dinero y charalá, charalá. Y pues ahí está la pendeja depositándole los trescientos pesos todavía. Ajá. Y te lo agradezco, mija, porque con eso me curé la cruda. No te estés burlado. Yo, 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 yo lo estoy conociendo por ti, no, yo ni lo conocí a este pinche payaso. ¿Y luego qué? Y luego me dijo, oye, pero es que si quieres que lleve a luces, me dijo, que lleve las animadoras y las pintacaritas, pues son otros quinientos pesos, me dijo, y le dije, ah, pues ahí te van de una vez los ochocientos pesos, le dije, para que me lleves luces. Ah, o sea, tú de buena onda depositándole y depositándole. A ver. Lo que pasa también es que las animadoras no me las quisieron prestar del anexo, güey. Por eso también fue que llegué solo. Este pinche payaso la letra fue la onda para de chistes esto, la letra así, es puro chobo, ¿qué pedo? Pues si quieres no, espérame, espérame, espérame. Hace para acá, no tengas miedo, hace para acá. Ay, sí, ¿qué le vas a hacer o qué? Pues lo que quiera también le hago. A ver, y luego, luego ya, para desenrolarse pinche pedo. Lo que quieras, sí. No te estás grosero, güey. ¿Cómo es el brinquito? Se está ofreciendo. A ver. Y no más falta que me ponga así, güey. Les aclaro que este pinche programa es serio, ¿no? Les aclaro que aquí, aquí, yo estoy para poner el orden. Así. Hace para acá, hace para acá. ¿Y qué pasó? Llegó a la fiesta sin pintacaritas, sin los regalos. Así como lo ves, así llegó. Pero, ¿qué esperabas por mil y ferias, güey? Pero eso no está en tu perfil. Eso no está en tu perfil. Con los mil doscientos que te cobré primero, voy y hago esto. En otro lado, ya los gané, porque mi trabajo es profesional. A ver, cuéntate un chiste, güey. Pues, te hubieras sentado aquí. A ver, a ver, a ver. La gente va a decir si no soy gracioso. Bájate. A ver, qué gracioso, doble. A ver. Yo no veo compadre, estoy pasada y luego. ¿A qué sí, gente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están reyendo? ¿No los oyes? Yo no los oigo. A ver, este pinci payaso de la letra, si eres payaso, puro penche pedo, güey. ¿Eh? Eso te hace. A ver, ¿y luego? Pues se llevó el pastel, te estoy diciendo del plebe, me dejó sin pastel y la piñata. Pues no era ni de tres leches, no me gustó el güey. Pero bien que lo llevabas en la mano. Pues tengo que darle comida a los morridos míos. A ver, pero el pastel era de la pinche piñata, loco. Sí, pero pues lo reparten de esta manera. Pues sí, pues lo reparten, pero es para los invitados. Yo vengo a que me regrese mi dinero, a mí me vale verga lo que hiciste con él. Yo quiero mi dinero. Yo quiero mi dinero. Yo estoy viendo aquí mucha pinche injusticia, loco, la neta eres un pinche payaso, loco, que yo ni siquiera el camión te dejo subirte, güey, la neta. A ver, ¿cómo estás este pinche pedo? ¿Con qué chica le vas a pagar los, los, ¿cuántos por todo? Yo quiero mi dinero ya. ¿Cuántos por todo, mija? Son dos mil pesos más los cuatro mil de los juguetes. Mira, ahí te va. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí en la casa, mi papá, en la bodega está una carretilla y dos palas. ¿Y yo para qué quiero esto? ¿Poco no te puede poner a trabajar y agarra más dinero? Ey, 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 no seas grosero, loco, no seas grosero, loco, si aquí vienes a pagar, loco, vienes a devolver lo que te robaste, güey. Y luego la andamos haciendo mucho de acá, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya, loco! Ya, loco, ten, güey, llévate esta madre, se ve que todo reviente por ocho también. A ver, ya, pinche payaso, loco. A ver, y luego, a ver, ¿cómo chingado le vas a devolver el dinero a la señora, loco? Porque aquí yo estoy viendo pura pinche sin justicia, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Epa, epa! ¿Qué? Doña Martina, todavía está en pie lo del show. ¿Qué show? Para que me adelante otra feria, güey. ¡No le de, oiga, no le de! ¿Cómo que estás pidiendo feria adelantada? Vamos a pagarle a la señora. No tienes vergüenza, es lo que no tienes vergüenza. Estás pidiendo adelantada, yo quiero mi dinero, yo quiero mi dinero. Cálmese, señora, cálmese, señora. ¿Préstame una feria o qué? A ver. A ver, ¿y luego cómo le vas a pagar a la señora, loco? Pues mire, señora, yo no tengo cómo pagarle. Ah, ¿y luego? Le puedo pagar. Dame el teléfono que traes, dámelo. ¿Qué? Sobre, loco, sobre, sobre. A ver, págale con una, a ver, hágase para allá, señorita. Págale con una pinche tele, un modular, algo, sé. No, no te voy a empeñar todo. ¿Cómo? Pero le puedo pagar con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Eh, eh, loco! No estés de grosero, loco. Necesito que le pagues a la doña ya, loco. Ni riata debes tener, yo creo, ni riata debes tener. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Cómo, hombre? A ver, ¿y luego? La cira, así. ¿Qué quieren? A ver, ¿no tienes una tele, una bicicleta, una moto, algo que le pagues aquí a la doña, loco? ¡Eh! ¿Con qué chica le vas a pagar, loco? Quiero mi dinero, a eso vengo, quiero mi dinero. ¡Eh, loco! Yo ese pinche... ¿Qué? ¿Ese pinche trajecito que traes, loco? ¿El traje? ¿Y yo pa' qué verdad quiero ese traje? ¡No, tú más se lo de perdida, morra! ¿Y yo pa' qué lo quiero? ¡No, tú más se lo de perdida! ¡No ves que está roto! ¡No ves que está roto! ¡No te va a pagar nada! Yo sé lo que te digo, aprovechate, tú más le traje de perdida. Ese pinche traje debe valer una fernicita. De perdida pa' que tú lo hagas tú en la piñata, pues. ¿Qué? ¿Te lo dejo? No, pues yo creo que qué, mija, que te paguen con el traje o no. ¿Pero yo para qué quiero ese traje? ¡No, pues, eh! Pues no sé, la neta, yo quiero el dinero, yo quiero que me des mi dinero. ¡Eh, no, espérate, pues de perdida pa' que está, loco, sobre, sobre. A ver, a ver, loco, no tienes nada pa' pagar. A ver, no tienes nada pa' pagar. ¿Cuánto valen los pinches para todos esos? Este, güey, para todos los pinches cuestan como dos doscientos. A ver, y ese pinche trajecito este. En total son como cuatro mil ochocientos. Mija, pues de perdida, mija, de perdida, aprovechate ya con lo que te quedaste acá. Eh, pues ahí. Espero que te vaya muy bien de payasita. Eh, ahí nos dices dónde vas a promocionar tus shows. Que te vaya muy bien, échale muchas ganas. Y pues así, este pinche pleo, plebes. Este fue el pinche, este, no sé qué chingado pasó aquí, pero la doña va a ser payaso, eh. La que no lo te pese a tratar, mija. ¿Y tú de qué te estás riendo? Eh, sobre. Ahí estuvo este pinche pedo, eh. ¡Ah, huevo! 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 Gracias.